Bueno, yo creo que son dos preguntas y a las dos yo creo que la respuesta es sí, porque está de moda, que la expresión suena un poco mal, pero yo entiendo que el feminismo se está volviendo hegemónico, es decir, que está cada vez más en los espacios de cultura popular y de opinión pública y en los medios de comunicación, entonces está cada vez más en todas las agendas. Y eso tiene una parte muy positiva, pero luego también está pasando algo que ha pasado históricamente con casi todos los movimientos sociales y con todas las reivindicaciones, que es que el capitalismo, para quitarlas, vaciarlas de carga política, sea propia de ellas. Entonces, bueno, pues se le ocurrió a un diseñador hacer un desfile de una marca de alta costura con el título de un libro de una feminista africana, todo el mundo debería ser feminista, y de repente a Mancio, que es muy de copiar, se puso a copiar la frase y todo el mundo le copió la idea, y resulta que ahora te puedes encontrar camisetas con lemas feministas que han sido hechas a través de la explotación de las mujeres, que es la industria textil, es un mecanismo de explotación de las mujeres clarísimamente patriarcal. Entonces, creo que está de moda en el sentido de que ahora todo el mundo tiene que tener al menos una opinión, y todo el mundo conoce a alguna feminista, pero también creo que efectivamente estamos en el proceso de que intenten apropiarse de ello, y esto hay que pararlo, claro. Hombre, yo creo que tiene la parte negativa de que utilicen el feminismo como otra herramienta más para enriquecerse en la explotación capitalista, y específicamente en la explotación de las mujeres, y desde ese punto me parece negativo, pero yo creo que en lugar de enfrentarnos a eso, lo que tenemos que hacer es nosotras plantear siempre que el feminismo es una ideología y un movimiento social con una carga política profundamente transformadora, y además que por definición el feminismo, que esto no lo digo yo, lo dice Angela Davis, que el feminismo tiene que ser antirracista y anticapitalista y anticolonial. Entonces, pues tenemos que quitarle la máscara a esto de que en una multinacional que está basada en la explotación, o en varias, quiero decir, todas lo están, que está basada en la explotación del trabajo de las mujeres y de la pobreza, aprovechen para poner soy feminista. Si eres feminista y quieres llevar, a mí me gusta mucho lo de decir, llevar el feminismo por fuera, que ahora se lleva mucho, y quieres llevar una camiseta, una chamarra, un pino, lo que sea, hazte cargo de que esto haya sido producido por mujeres feministas que no han sido explotadas. Por lo tanto, no vayas a... Porque si todo el mundo fuera feminista, como pone en la camiseta, no existiría Inditex, entonces no podrías ir a comprarte ahí camisetas. Nunca me van a contratar como responsable de comunicación de Inditex. Yo sí que creo que hay una ofensiva contra el feminismo. Lo de feminismo combativo me parece una redundancia, el feminismo per se es combativo. Entonces, sí, claro que hay una ofensiva, precisamente porque como está en la agenda, es un planteamiento que está cada vez más presente, estamos cada vez más presentes en la calle, pero también en la academia, en la política, en la literatura, en todos los espacios, pues ahí el sistema tiembla. Entonces, hay que hacer una campaña de contrapropaganda para decir... Antes bastaba con decir que somos feas y gordas y estamos locas y enfadadas, pero como eso ya no cuela, porque se ve que estamos bastante locas y muy enfadadas, pero muy bien, y que nos la suda bastante lo que opine el sistema heteropatriarcal y la heteronormatividad de nuestra belleza, pues entonces lo que ocurre es eso, que ahora lo que hay que decir es que hay feministas buenas, que son mis amigas, esas las que no me... Además siempre lo dice un nombre, mis amigas las que me dan la razón y las que no están histéricas y las que no quieren cambiar nada, por lo tanto no ponen en peligro mis privilegios, y luego las feministas malas, que son esas que lo quieren reventar todo, y lo primero que queremos reventar es los privilegios del sistema heteropatriarcal. Entonces claro, los privilegiados se han puesto las pilas y han dicho hay que acabar con estas que nos comen, y claro, de ahí la ofensiva. Yo creo que es la misma ofensiva, porque es la ofensiva que pretende que las cosas sigan como están, o sea, el sistema se ha dado cuenta de que el feminismo va en serio y hace propuestas muy transformadoras, de hecho yo se me suelen enfadar algunos, pero yo tengo claro que el feminismo ahora mismo es el planteamiento más transformador y más subversivo y con más potencial transformador que hay vigente. Entonces claro, el sistema se ha dado cuenta de eso y pretende desactivarlo. ¿Cómo hacernos desaparecer? Sería muy bestia, pues lo que pretenden es vaciarnos de contenido y dejar que haya feministas de las que puedes poner ahí un poco como de adorno, pero que no cambien nada. Entonces claro, es la misma ofensiva, el sistema no quiere, porque estamos cuestionando los privilegios masculinos, el capitalismo, la heteronormatividad, el binarismo, el colonialismo, la explotación, si es que el feminismo lo tiene todo. Entonces claro, como idea antisistema que es bastante eficaz, pues la gente quiere que pare, el sistema sobre todo. Por eso, los medios de comunicación y las grandes multinacionales, claro, los primeros interesados en que esto pare. Yo creo que está muy claro, siendo feministas radicales, que es ir a la raíz de los problemas. Ahora, por ejemplo, hay una polémica con que las candidatas a Miss Perú han salido diciendo un alegato visibilizando la violencia machista, que algunas han aplaudido. Y yo, como soy un poco así quisquillosa, pues por ejemplo veo que eso es el típico caso de tratar de lavar la cara y de hacer unos apuntes contra la violencia, que es la manifestación más extrema del machismo, pero que nada cambie. Es decir, que no siga habiendo asesinadas, que esto nos parece fatal, pero todo lo demás no lo vamos a cambiar. Y claro, lo que plantea el feminismo precisamente es todo lo contrario, que hay asesinadas y hay violencia y hay violaciones y hay agresiones, porque hay un sistema detrás que lo legitima. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotras ser radicales en el sentido de ir a la raíz y en cada espacio que tengamos analizar y explicar, porque el feminismo además lo ha analizado y tiene muy bien explicado, los procesos por los cuales estamos en la situación en la que estamos. Entonces hacer una contraofensiva con explicaciones radicales en el sentido de ir a la raíz y también dejar muy claro que nuestra venganza va a ser la alegría. Entonces hacerlo todo pasándonoslo muy bien. Es una cosa que creo que estamos haciendo. Yo lo veo, el feminismo ahora mismo, potentísimo. O sea, yo ya con la cierta perspectiva que tengo, puedes ver que ahora hay chavalería jovencísimas y jovencísimos que se acercan a cualquier charla, a cualquier historia. Y además ya no es solo como ir a escuchar o aprender, sino se están organizando. O sea, hay grupos feministas en cada pueblo que no te puedes imaginar o en cada barrio. Y luego además estamos aprendiendo muy bien a utilizar las herramientas de comunicación y de propaganda. Que es, pues eso, hacemos, hemos tomado las redes sociales, hemos tomado el lenguaje de la comunicación. Entonces yo lo veo en un momento como nunca, porque además estamos haciendo un discurso muy nuevo y muy moderno en la forma, muy radical en el fondo, y nos lo estamos pasando muy bien. Y eso, cuando en una revolución una de los bandos se lo pasa bien, no hay nada que hacer. O sea, esto está ganado, ¿no? Tenemos mucho trabajo, pero estamos a punto. ¡Gracias!